Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en mi vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y que tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí